Yo participo en la casita de Nebuena aproximadamente hace 8 años por ahí. Yo participo hace más o menos 2 o 3 meses, empecé hace poco. Ya participo en la casita hace 8 años también. Yo también sí, que se hacían los talleres de guitarra, de percusión y todo eso. Es un ecos donde hay muchas actividades, ejemplo tenis de mesa, fútbol, guitarra, bueno audiovisuales que es lo que hacemos nosotros. ¿Y hoy qué están grabando? El último programa de Lado Sin Azúcar, la despedida, el cierre de Lado Sin Azúcar. ¿Y cómo fue la experiencia de estos meses de trabajo, de producción, de grabación? A mí me re gustó, participé relativamente poco pero me re gustó, estaba re lindo. Está bueno porque después de traes cama y toda esa cosa te cagás de risa, porque después de los bloopers que salen y todo eso es un cago de risa. Estuvo muy bueno, una experiencia única y nada, que también nos unió un poco a todos. La verdad que muy bueno. No, radio, radio sí, en la EFA, pero tele no, nunca. No sé si iba a volver a la tele, capaz que sí, capaz que no. Yo pensé que iba a ser más complicado, pero la verdad que fue bastante bueno. Que nos pueden buscar en Facebook, Instagram y YouTube como La Casita de Nehuán. Ahí van a estar todos los programas que grabamos, más que nada en YouTube, que es todo lo que nosotros subimos, todo el contenido que grabamos acá. Y que lo vayan a ver, que están bastante buenos y hay bastante información y que lo disfruten. Hablamos por ejemplo de deporte, hablamos de un viaje que tuvimos a Liupa, estuvimos acá con mi 4 de estereotipo, sí. Los de género, también estuvimos hablando mucho de género, estereotipo, haciendo entrevistas con chicos que habían participado de una juntada, ¿no? En el Fioravanti y bueno, también hicimos entrevistas a chicos que habían venido a participar de Fútbol Valorado y... ¿qué más? Un montón, hicimos varios programas. Y estuvo bueno, estuvo bueno todos. La verdad, bastante lindo. Que ojalá se vuelva a repetir y que... Nada, que la verdad estamos muy contentos de hacerlo. Y que muchas gracias por la oportunidad también. Ah, bueno, me están diciendo que digamos que ahora en la semana viajamos a Mar del Plata también, a presentar el corto, a un festival, vamos. Y nada, eso, que nos están dando unas re oportunidades y que estamos recontentos y que tenemos ganas de seguir para adelante y hacer esto que nos gusta, la verdad. Y un saludo a los chicos ahí del barrio, que no se quieren salir, pero bueno, siempre están.